¿Estas protestantes? ¡Pásale, pásale! ¡Es gratis! ¡Es gratis, amigo! ¡Pásele, pásele! ¡Gracis, gracias! ¡Pásele, pásele! ¡Dale pa, dale pa, dale pa! ¡Jejeje! ¡Es gratis! ¡Ay, la hemos empleado! ¡Es gratis! ¡Gracias! Y ya llegamos a la cabaña del abuelo. ¡Suscríbete al canal! Y como si no fuera mucho, venimos a El Mejor Pan de Tecate. ¿Qué jarra? No sé, voy a ver yo a Yopon. Yo todos sé los de Tecate esos. ¡Acai! No sé. No sé. No sé. ¡Ah, no lo sé el palo! Gracias por ver el video 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 wolfi selber Ojalá que nos hiciese el video Gracias por ver la imaginación Como a ver el video Gracias por ver el video Ay, no, no, no Y con unas compas llegamos a Los Vegas a Calvaciales que estamos comiendo Comele chuchardones abajo de esto y frijoles y barbacoa Dos quesadillas, una primera pa' clave Y clave queso es menudo? Si Menudo y no se que mas de este lado Frijoles puerco, ¿verdad? Y agarrar rajas también, ahorita voy a agarrar la segunda tanda y yo creo Aprovecho Y yo no se si se acaba de alcanzar a ver Pero ahí enfrente va una de las pocas pipas de Pemex que se están dejando salir Y van escoltadas por un carro atrás Y enfrente va otro Ahí se va a ver el pick-up que hay enfrente Ah, no se ve Pero bueno, en fin Ah, se desvió el pick-up Ah, no, ahí va atrás también Pero si, ahí va escoltada Porque no los dejan hacer nada, no los dejan poner gasolina Todos quieren gasolina, pero no quieren que pongan gasolina No tiene sentido, pero bueno ¿Están dejando pasar por allá? No se, a lo mejor Yo no soy un carro Acuérdense, a lo mejor te se enojo Si, mi hijo nos desviaron a ver hasta el último Si Pero bueno Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va No manches, va llena el este Por los pinches Chilangos Con respeto a El típico Wow, ahí va el pick-up También va con La máxima capacidad de unidades La máxima capacidad de dos Jajaja Es que ahí es para subir a la... 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 Aquí ¡A la... A la... ¡A la... A la... A la... ¡A la... ¡A la... A la... ¡Para la... Y por una música rápida Ya llegamos aquí a los arcos El play es el que van a ver En el play Como vieron, aquí entramos Hay música en vivo aquí siempre hasta Cládea siempre salimos comiendo pues bueno a comer un poquito mas Cládea todavía sigue con la misma tostada ya acabé mi tostada y voy para... jajaja salí a agarrar el regalo de Claudia ya se lo vamos a dar no sé si me escucha estoy despeinado jajaja no te levantaste muy bien los ojos mira hacia arriba y extiende la mano y extiende la mano no 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 jajaja 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 en toda pierna que pierda no no jajaja no 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 Y luego al ratito va a ser nuestro último cheat day Ay, muy bien, chavita Chavita Al ratito, vamos a hacer nuestro último cheat day ¿Está bien? Sí Ay, ¿viste cargar tu reloj? Ya, ahí sí le gustó No Yes Y... Aquí está, por si no lo habían visto Como queda, ahí está El iPhone y el reloj Y mi teléfono Pero bueno, pues eso fue todo por este video Espero les haya gustado el video Y espero que hayan disfrutado el video Si les gustó, estáis marita de regreso a donde compartan videos Y pues ya nos vemos mañana en el próximo video Que va a ser video de nuestro necesario Como siempre, ya saben, el día 9 Pero bueno, eso fue todo No, mañana en el próximo video Espero estén bien Bye Peace